hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos a la fresca yo estaba subiendo corriendo pero me ha dicho yo sé que no podemos caminar y tú para el otro día por flato pues ahora para yo no por plato pero mirad que rampón que rampón dice como se nota el solecito esto que te quema la piel ahí yo sé que josepe está blanco se trata que entrena poco crema 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 vaya tela crema si vamos a coger colores vamos para arriba bueno aquí vamos viernes por la mañana con josep por ahí va hoy ruta bajando al cole que lo hemos liado por la mañana para subirlo en coche que se baje corriendo otra araña de esas que me estoy llaman todas las arañas bueno lo hemos engañado y nos vamos por ahí y vamos a hacer pues tres subidas gorrisa la subida de jabalís y cabras tres subidas que son 750 y ya vuelta a lo mejor intento hacer hoy por la mañana 14 y así luego por la tarde con hacer lo mínimo ya me sirve para mañana porque mato para mañana llegar un poco más fresco al 10k de ibis pero en fin es lo que hay y el domingo tous y esta semana solo con los entrenamientos del cole de enzo 100 kilómetros con 3500 positivos solo de subir y bajar al cole frescos aquí josep una de sus sorpresas ahí está frescos hemos empezado ya subiendo si seguimos subiendo son tres subidas así que llevamos una trekking mira cómo disfruta josep ojo a mí esta semana se me ha hecho un poco pelota eh entre el cansancio el no comer tan bien los dos días de dardos que se alargaron hasta las dos y pico una y dos mil menos pero ojo a pesar de ha venido dos días a los dardos jugado y he terminado tarde por las maneras hemos cumplido eh y seguimos cumpliendo vamos hoy hemos usado el comodín de la fuente vaya tela lo que está costando hoy entre el calor las pocas ganas y el cansancio pero es lo que hay vale para abajo ya por las cabras pues ya estamos arriba ahora me acuerdo que el local legend ya no lo tiene carlos sortín pero sí que sé que lo tenía otro green pero no me acuerdo del nombre pero vamos nosotros poquito a poquito con hacer tres o cuatro cabras a la semana durante dos meses lo tenemos así que poco a poco se va haciendo el camino vale y ya estamos terminando al final 14 15 casi frescos fresco fresco te voy a dar buena lucha yo a lo mejor hasta me meto en la piscina no te digo más no vaya tela hoy pero ya está se terminó si bajamos 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 pero hemos subido tres cositas antes tres 700 positivos al final pero he hecho vale ya está una menos a mí solo me falta subir esta tarde a por enzo pero subiré por el camino corto que son seis y ya está vale ahora seguimos bueno ya hemos terminado vaya tela hoy como ha costado pero os digo 15 kilómetros con 714 positivos y nos sale a 127 pulsaciones y 168 vatios pues nada hoy ha costado eh pero por las pocas ganas pero entrenamiento hecho así que uno más y ahora esta tarde con o sin ganas me toca subir a por enzo así que rematamos ya frescos y ojo llegamos a casa y el aire tenemos ahí todo el piso de arriba fresquito eh a 24 o 25 grados ya sabéis que tenemos las placas solares que si queréis info pedidmelo aquí abajo y os cuento un poco la empresa que nos lo hizo cuánto pagamos y todo pero para que hagáis una idea ahora mismo casi de luz no gastamos nada pagamos casi lo mínimo y eso que no estamos vendiendo aún y todo el día el aire acondicionado en casa puesto a 25 grados 25 24 así que ponemos la lavadora las vajillas calentador la depuradora y ya sin pagar luz así que si queréis info dejádmelo aquí abajo y os ponemos o os paso el contacto de que nos lo puso a nosotros pero la verdad es que súper bien y nada vamos a tomarnos algo fresquito y ya está y aquí vamos tres y media al calore después de comer al colegio a la fresca estamos en la cuesta de la muerte pero hoy vamos a ir por un camino un poco más largo porque tenemos tiempo pero andando que el walking también se entrena pues 60-70 positivos han salido en este repechito parece que no pero poco a poco vamos a ir sumando es cierto que ahora son entrenamientos muy light de hecho como voy con tiempo por ejemplo ahora ya ni voy trotando aunque trotaré pero poco a poco vamos acumulando asimilando la rutina aclimatándonos cada vez más al calor y ahora cuando pasen todos estos problemas líos y estemos psicológicamente pues más despejados todo lo que hayas trabajado va a estar ahí esta semana con la tontería solo de ir y volver al colegio de Enzo alargando un poquito 105 kilómetros con 3000 y poco positivos solo de transporte si hubiera hecho un poquito más luego pues con por la tarde o alguna cosa más pues imaginaros ahora me queda el fin de semana pero que el fin de semana lo llevamos bien pues llevamos 105 mañana a lo mejor hacemos 5 más la carrera ya tenemos los 20 y luego el fin de semana la carrera de Tous que este vídeo lo veréis el sábado por la tarde pues las cosas poquito a poco la gente puede decir va eso no sirve para nada eso es una pérdida de tiempo pero todos los días 20.000 pasos 21.000 22.000 con los 20 kilómetros diarios todos los días 1.000 calorías más o menos quemadas más todos los metros de desnivel que hacemos más o menos pues todo eso ahí vale y ahora como aquel que dice ya no es que me cueste porque ya estoy súper adaptado aclimatado pero es la pereza pero por ejemplo estaba escuchando ahora en el podcast que le preguntaban consejos para entrenar cuando no tienes ganas y al final es como ir a trabajar tú si no tienes ganas de ir a trabajar ¿qué haces? vas a trabajar si no tienes ganas de ir a recoger a tu hijo al cole ¿qué haces? lo recoges pues el tema de de entrenar es algo parecido aunque no tengas ganas lo haces y como se dice por ahí si no tienes ganas de entrenar pues se entrena sin ganas y ahí vamos una vez que pasan las primeras dos semanas que ya como aquel que dice se transforma en un hábito es muchísimo más fácil yo ahora ya lo hago y encima como cambia mogollón de ir con el tiempo justo a tener cinco minutos de margen pues ya cinco minutos de margen en diez kilómetros que hago son treinta segundos por kilómetro eso te permite que cualquier repecho duro que te cueste un poco más bajas el ritmo y ya está así que vamos para allá que hoy hemos cumplido 15 por la mañana con setecientos y ahora ocho kilómetros con casi trescientos así que ahí está y bueno ocho kilómetros con doscientos treinta a seis cero cinco de media ciento veintiséis pulsaciones y lo que he dicho toda la semana de transportes ciento cinco kilómetros con tres mil trescientos y aún nos falta el fin de semana así que vale a recoger a Enzo cierro el vídeo y doy aquí porque ya tengo que dejar preparado todo para el fin de semana y así que Ale hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!